¡Hola gente random! Comenzamos con un nuevo video probando juegos de Android. Y hoy tenemos un juego que se llama Silly World. Tengo entendido que la palabra Silly es como locuras, como cosas así, como Silly Symphonies que me recuerda de los dibujos animados antiguos. Como locuras caminando, algo así lo definiría yo. No sé si estoy en lo correcto, sino si tiene la traducción literal déjalo en los comentarios y lo vemos después. Vamos a iniciar. Sale un auto, sale un play. Le voy a poner play. ¿Tengo que hacer a ese? Aventuras en la cocina. Kitchens Adventures. Vamos con el primero. Dice, misiones. Rescatar amigos, coleccionar tres, no sé qué será eso. Queso fresco, no sé, quesillo. Kick to, no sé qué tampoco es eso. Ya, ok. Tap fast to go fast. Ok. Espérate. Tengo... Ya, ¿qué hago? Tap to... Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ah, 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 me he puesto al otro lado. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. No, ah, ah, ah. Espérate, 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 espérate. Estoy girando hacia el otro lado. Estoy girando hacia el otro lado. No, no. Espérate, espérate, espérate. Ahí. Ah, ya. Busco el lugar de donde voy derecho. Ahí, 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 ahí. Ya. Encuentré la mecánica. Encuentré la mecánica. Ahora hacia acá. Ahí, 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 ahí. Tengo que juntar estos tres. Gírate, gírate, gírate. Ahí, ahí, ahí. Gírate, 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 gírate. Lo tiene tiempo, ¿cierto? Ya. Estoy pésimo. Voy pésimo, voy pésimo, voy pésimo, pésimo. Ya. No, no, no. Casi me caigo. Ahí sí, ahí sí. No, voy mal, voy mal. Ahí, ahí. Ahí, ya. Boteé ese. Ahora para el otro lado. No, 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 se va a caer. Ya, ahí sí. Ahí sí. Alfonso, la pisa Alfonso. Uh, uh, pensé que se iba a caer. Che, che. Llegué, llegué. La piña colada rescató las frutillas. La piña colada rescató las frutillas y saqué las tres estrellas. Ok, bien, ¿viste? Pucha, no alcanzo a leer los tips. No alcanzo a leer los tips. Ya, dos. Me gusta la música. Mostra la música es como divertida, como de cartoon, de caricatura antigua, como setentera, sesentera, algo así. Ya, rescata a tus amigos, golpea tres leches y colecciona tres de esos. No sé qué... Start to go fast. Ya entendí y lo que alcancé es el tip de ira que me tomara mi tiempo. Que no haya apuro. Cuando ya encuentre la forma de llegar al lugar, ya puedo ir más rápido. Ya, golpeé eso. Uh, 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 uh. Ya, ahí, esto se va a aplastar. Uh, está caliente. Me pueden aplastar. Tengo que ir a desconectar eso. Ok. Voy a ir para allá. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Acá, 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 acá. Uh, casi se cae. Casi se cae. Uh, mira, uh, uh, está peligrando ahí. Está peligrando. Ya, bien. Tengo que encontrar la forma. No, 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 voy mal. Voy mal. No, voy mal. Va a ser otro lado. Uh. Y ahí sí. Más acá, más acá, más acá, más acá, más acá. Ahí sí, perfecto. Encontré los tres quesitos. Y supuestamente ahora desenchufeo eso. Me gusta. Me gusta el juego. Me gusta el juego. Ya desenchufeo eso. Ahora tengo que ir hacia allá. Ya, se puede jugar con una mano. En un principio lo está jugando a dos manos. Pero ahora descubrí que con solo un dedo es mucho más fácil. Mierda, casi me caigo. Igual tiene tolerancia un poco a los bordes. No es que llegues al borde y te caigan, ¿no? Incluso puedes flotar. Tienes que tener como... Tienes que estar como muy al borde. Mierda. No sé qué pasó. Me caí. Me caí. No sé. No sé qué pasó. Try new characters. Ya. Probar nuevos personajes. No lo voy a hacer, pero me gusta la piña todavía. Ya. Vamos. Vamos. Esto lo hago rápido. Esto lo hago rápido. Ya me estoy tomando... Estoy tomando ya gusto el juego. Mira. Aquí. Ya. Sí. Ya vi eso. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Yo no quedé ahí. Quedé más atrás. Bueno. Un buque del juego. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Y desconecto eso. Perfecto. Ya. Ahora tengo que devolverme. Tengo que devolverme. Gira, 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 gira como salta. No, no, no. Uh. Casi. Y ahí. Y ahora salte. Bien, bien. No sé cuál fue mi... No entiendo. Ah, creo que mi pie quedó colgando. ¿Eso fue o no? No sé. No sé la verdad. Ya vamos ahora. Creo que fue porque mi pie quedó colgando. Eso creo que debe haber sido. Ya. Vamos. Ahora no vamos a cometer eso. Voy a tener más cuidado. Justo estaba comentando que era... Que era... No era tan sensible a los bordes. Pero creo que sí lo es. Creo que sí lo es. Me trae más cuidado. Me trae más cuidado. Listo. Ahora ahí. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Listo. Y ahora desenchufo esto. Perfecto. Otra vez. Tercera vez que lo desenchufo. Tercera vez que lo desenchufo. Vamos de nuevo. Ya. Llegamos bien. Ahora voy a ir con más cuidado. Con más cuidado. Mierda. Quede pero como en el bordecito. Voy a hacerlo despacito. Ahí. Y ahora. Hacia acá. 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 No estoy haciendo nada malo. Voy bien. Voy perfecto. Voy perfecto. Voy a botar esa leche. Perfecto. Ya. Y voy. Bien. Uh. Casi. 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 Bien. Eso era. Eso era lo que estaba haciendo mal. Estaba llegando muy al borde. Y yo. No sé por qué en el nivel 1 no me pasó lo mismo. Pero está. Ah. Pero me alcanzo a leer los Heinz. Los. Los. Tips. No me alcanzo a leer. Ya. Me cata a tus amigos. Golpea 9 tazas. Y colecciona 5 quesitos. Coleccionar 5 quesitos. Vamos. Oye. Largo el nivel. Ya. Espérate para que no te cuate nada. Tengo que ir a las tazas. Estas tazas de acá. Una. Una. Y la de acá. Perfecto. Acá está. Esta que está acá. No. No. Por otro lado. Por otro lado. Eso. No. Ahí sí. Ya. Ahora. Hacia acá. Bien. 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 Golpea la. No. No. Pero no la golpeó. ¿No la golpeó? Y ahí sí. Vamos por acá ahora. Vamos por acá ahora. Ahí. Ahí. Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Se está quemando. Uh. Una salchichota se quemó. Espérate. ¿Y qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Se murió un amigo? Espérate. ¿Y lo dejo ahí? Mierda. Me quemé. Mierda. Ah. Tengo solamente que toste. Se tostó. Espérate. Solamente tengo que esquivarlo. Espérate. 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 Solo tengo que esquivarlo, ¿o no? Ya, vamos de nuevo Vamos otra vez Ya, una Voy a ponerla de acá Ahora, hacia acá Voy a comer el quesito Golpeo esta taza de acá Más acá, más acá, más acá Che, 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 che Ahí Ya, espérate Ya, se quemó la salchicha, ya entendí que se quemó la salchicha Y tengo que pasar por el lado Y ni siquiera tocarla Ya lo entendí, ya lo entendí Paso por el lado y no la toco No la toco A ver si puedo avanzar más rápido Mira, hay un martillo ahí Estoy golpeando muchas tazas Estoy golpeando demasiadas tazas Ya, más acá solamente una Ya, golpeé nueve Espérate, tengo que pasar rápido por ese martillo que me quiere aplastar Tengo que ponerme derecho Hacia el martillo Y aquí Requiere, dale Ahora, 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 ahora Bien ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Ahí salió, se fue corriendo Se fue corriendo ¿Cómo corre esa piña colada? Ya, va a ser el quesito Falta un quesito más ¡Uh! Casi me caigo Casi me caigo Espérate, espérate ¡Uh! No, 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 no Ahí Gira, 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 gira Ahí, ahí Ahí Creo que llegué, 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 llegué ¡Pero otro lado! ¡Pero otro lado, bien! Llegué donde las uvas Llegué donde las uvas Ya No, quesito no Por acá ¿Y qué hay del otro lado? Espérate Quiero mirar acá Solo de curioso Ah, pero hay hartos quesitos Entonces me conviene ir por ahí No me vayan a blastar Solamente servía para ir a ver quesitos ¡Yep, yep! Corre, 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 corre ¡Uh, chet! ¡Uh, chet! Casi ¡Uh, ju, ju, ju! ¿Viste que ahí tiene como tolerancia al borde? Ahí como que no se cayó Y ahora voy hacia acá Listo Ahí Ahí Y ahora corro hacia acá ¿Me caí? No, no me caí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que largar de acá Espérate Tengo que cortar Esto No sé cómo lo voy a hacer Pero Espérate Espérate Y avanza hacia acá Y ahora hacia acá No sé cómo se corta esto Me pasé Pasé Traspasé Eso No sé cómo se corta Ayuda No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé qué tengo que hacer acá No sé qué tengo que hacer acá ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ayúdame Ayúdame No sé A ver, pausa Pausa, 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 pausa Arm the sling, rescue friends Arm the sling No sé No sé qué tengo que hacer acá Necesito ayuda Está bueno el puzzle, sí Pero No sé qué tengo que hacer acá No puedo tomar nada acá No, pues si no puedo tomar nada ¿Qué voy a hacer? No sé Ah, ya sé Tengo que botar eso Tengo que botar eso Espérate Eso Eso es lo que tengo que hacer Perfecto Bien, viste No era tan complicado Yo me estaba complicando de más Ya vamos para acá Y ahora sí Oye, cómo rebotó esa piña Cómo rebotó esa piña Me voy a comer este quesito Me voy a comer este quesito Y... Hacia... Mierda Uy, alcancé Alcancé Pensé que me había caído Pensé que me había caído Pero alcancé a rescatar a las moras Poco en mierda personaje, ¿o no? Pini Se llama Pini Se llama Pini Rameña Rameña Tico Slurpee Fryzy Hot dog Hot dog Big pan Copy Poppy 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 Butters Pepe Donut Hummy Cinamonster Me gustó Cinamonster Choco loco Choco loco, mira No, me gustó Yo creo que voy a jugar con Fryzy Con Fryzy O con Hot dog Ya Voy a desbloquear a Fryzy Entonces Desbloqueé a Freezy Que vamos a jugar con él Me gustó mucho Hay varios que me gustaron Pero voy a seguir con Freezy, ¿vale? Tap to go fast Y desbloqueé el nivel 5 Creo que es el nivel bonus De... En el primer mundo No sé Defeat Defeat Mira, eso es como unos zancudos Vamos Any purchase No alcancé a leer Ya Tenemos que cruzar todo eso ¿Y qué es lo que tengo que... Defeat ¿Qué es lo que tengo que derrotar? Oye, bastante largo el camino para Freezy Vamos Oh, no me gusta ver hacia... Cuando no veo Por hacia dónde voy No me gusta cuando no veo hacia dónde voy Ya, tengo que botar las latas Obviamente me voy a comer los quesitos Obviamente me voy a comer los quesitos Toma ahí acá Otra lata Listo Llevo dos de cinco Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate No, 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 no Tengo que arrancarme No, pero no, 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 no No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Uh, creo que lo hice bien Creo que lo hice bien Voy bien Espérate, ¿me va a perseguir todo el rato? ¿O solamente estoy? Tengo miedo No, dobló Dobló Maldito Por eso el nivel era En esta vista Porque me tenía que perseguir algo Me tenía que perseguir algo Mierda, me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Uh, uh, uh No, no, no No, estoy en el borde Estoy en el borde Estoy en el borde Estoy en el borde Ah, me caí Me caí Vamos de nuevo Miren, ya No me había alcanzado Ya Alcanzo a esconderme No es tan rápida No es tan rápida Lo que sea Que sea eso No es muy rápida Mierda, me caí ahí mismo Me caí ahí mismo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Oye, me dieron Con ganas de comer papitas No es broma Ya Avanza, avanza, avanza Tengo que botar Tenemos las latas O no O ya las cumplí Creo que ya las cumplí No necesito que las bote de nuevo Verdad de quedarnos más Como lo posible para arrancar Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Ganale, ganale Ganale, ganale Gana, 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 gana Mira la cámara se movió Sin hacer nada doble Sin hacer nada doble Uh, quedé con el borde Quedé con el borde No, ten cuidado 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 Ya Listo Listo Tuputuputun Ahí quedé Listo Listo, listo Dos, tres Tres, dos, uno Dos, ya voy bien, voy bien Lento pero seguro Lento pero seguro Creo que ya, ya se cayó Se cayó, se cayó una caja Se cayó una caja Yo no me quiero caer Voy bien, voy muy bien Voy demasiado bien Voy a comer todos los quesitos Porque después los puedo canjear por personajes Eso me motiva a Rescatar los quesitos Supongo que son quesitos Pero no sé que más podrán ser Y llegamos a las moras Rescatamos a las moras Rescatamos a las moras Listo, pasamos al Platos sucios Creo que seguimos en la cocina No sé si habrá Boss Hammer Time Hay distintos bosses Más adelante Barbecue Frenzy Boss White and Cheese Super Jim Bros Free White Mira, hay hartos Y hay jefes finales Muy bien Si te gustó este juego A mí me gustó mucho Es un juego muy entretenido Que después de un robot Se puede jugar solo con un dedo Me va a tener demasiado entretenido Si te gustó este juego Y quieres que lo sigas jugando Deja muchos comentarios De Sí, sí Juega, 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 juega Juega mucho Yo voy a hacer más Porque de verdad me gustó Me gustó Aprobado Bájenlo Dirty No Silly Wax Silly Wax Aprobado Se baja Se juega Y eso Nos vemos en un próximo video Gracias por acompañarme Gente random Y como siempre les digo Sigan jugando Chau chau